Buenas tardes a todos y a todas, venimos a mostrar nuestro apoyo... ...a cualquier reivindicación legítima en beneficio de la sanidad ceutil... ...quiero comenzar por decir, por indicar que esta campaña que está sufriendo... ...de desprestigio y de acoso incluso, en este caso el sindicato médico... ...por reivindicar legítimamente lo que ellos consideran que les corresponde... ...por parte del servicio del Partido Socialista, nos parece que hace un servicio funesto... ...a las reivindicaciones legítimas de cualquier sector y de cualquier sindicato... ...en este caso del sindicato médico, por lo tanto queremos reprobar... ...ese tipo de acusaciones y de señalamientos, casi que desprestigiando... ...como digo, sus reivindicaciones y reduciéndolas a un ámbito eminentemente económico... ...porque sabemos que no es así, pero más allá de todo ello... ...que a nosotros, como movimiento sociopolítico, como partido político de Ceuta... ...nos interesa, nos preocupa y nos ocupa, es la asistencia sanitaria que recibimos los ceutíes... ...la asistencia sanitaria que recibimos los ceutíes es absolutamente pésima y deficitaria... ...como puede corroborar cualquiera de nosotros... ...cuando coges una cita con cualquier especialista, te encuentras con que tienes que esperar meses... ...con que incluso citas médicas que se dan como urgentes... ...hasta que no transcurre más de un mes y medio, dos meses, no son atendidas... ...a que existe una sobrecarga de todo el personal sanitario... ...no solamente de los médicos, sino del resto del personal sanitario... ...porque nuestras enfermeras, nuestros auxiliares de enfermería... ...también están sobresaturados... ...y a que nos parece inconcebible que cualquier intervención quirúrgica... ...precise en Ceuta de esperas que se demoran muchísimo más que la media nacional... ...por lo tanto nosotros venimos aquí a reivindicar una sanidad acorde a lo que precisamos los ceutíes... ...como cualquier otro español, una sanidad pública de calidad... ...y es lo que exigimos que el Ministerio nos ofrezca a través de la INGESA... ...y directamente por supuesto el Ministerio de Sanidad que desde luego ha tardado demasiado... ...en siquiera pronunciarse y menos aún en visibilizar actuaciones... ...que redunden en beneficio de todos los ceutíes. Una cuestión en la que quiero incidir especialmente porque sé que en el día de hoy... ...ha salido a colación por parte del Partido Socialista es el tema de la clínica de radioterapia... ...nosotros llevamos años reivindicándolo y lo vamos a seguir reivindicando... ...sea clínica de radioterapia o sea la instalación de la aparatología precisa... ...para que el servicio se preste en el hospital universitario. No se puede salir a decir que se está de acuerdo y se comparte que los pacientes oncológicos de Ceuta... ...no pueden estar sometidos día a día a ese traslado a la península... ...y por otro lado secundar, ser cómplice de las políticas de tu propio partido... ...en este caso del Partido Socialista y taparles las vergüenzas diciendo que es que todavía no ha dado tiempo. Nos parece que los ceutíes nos merecemos mucho más y nos merecemos que la voz de Ceuta... ...suene y resuene alto y fuerte al otro lado del estrecho, por ejemplo hoy... ...mostrando que los ceutíes exigimos esa sanidad pública de calidad. ¿Usted cree que el gobierno sea el que sea cuando está arriba en el gobierno... ...mira de otra forma reivindicaciones como esa? A la vista está lamentablemente. Hemos venido viendo la sanidad lleva años pasando por pésimos momentos... ...tanto con gobiernos centrales del Partido Popular como recientemente con el gobierno del Partido Socialista. Lo que nos parece lamentable es que ceutíes, independientemente de que sean del mismo partido... ...digan una cosa, pero en Madrid dobleguen los intereses de los ceutíes a sus intereses partidistas. Y eso es lo que nunca vamos a hacer desde el movimiento como formación localista. Nos da igual quién esté en Madrid. Pensamos exigir y reivindicar con la misma fuerza y la misma legitimidad... ...una sanidad pública, como digo, acorde a lo que necesitamos los ceutíes. A que nuestros profesionales no estén sobrecargados. A que los pacientes no tengan que estar horas y horas de espera en el servicio de urgencias. A que no haya que esperar meses para ser atendido por un especialista. Porque no todo el mundo se puede permitir la sanidad privada. Y porque aunque se la pueda permitir, la sanidad pública de calidad es un derecho que nos hemos ganado todos los españoles. Y ahora que hablas del PSOE, esta tarde mandabais un vídeo respondiendo a las críticas del PSOE... ...a ese miedo que decíais que teníais, incluso retándolos a hacer un cara a cara. También hablabais de un debate a cinco, de un debate de todas las formaciones. ¿Qué nos puede decir ese tema? ¿Has tenido respuesta? ¿Sabes qué piensan el resto de formaciones? ¿Será que piensáis que son ellos los que tienen miedo? A nosotros nos parece un poco lamentable que en una campaña electoral, que es una vez cada cuatro años... ...que es nuestra oportunidad realmente para, creo, reforzar los posicionamientos políticos que tengamos todos... ...haya personas que se postulen a la alcaldía de Ceuta y no quieran debatir con el resto de candidatos. Nos parece incomprensible. Nos parece privar a la ciudadanía de conocer de primera mano esas opiniones, esas percepciones... ...y esa contraposición de ideas, como le estoy diciendo. En última instancia, viendo que el señor Viva declina debatir con los demás candidatos... ...sí que el señor Gutiérrez, ya que cree que le tenemos miedo, le apelo directamente a un debate... ...a un cara a cara el día que él mismo señale en esta misma semana, a la hora que él quiera... ...y sobre los temas que él quiera decidir. Por lo tanto, estamos abiertos, como digo, a debatir cara a cara y a ver cuáles son esos miedos que tanto nos representan. Por parte de vuestra información, teniendo en cuenta que se plantea ese debate... ...¿váis a presentar alguna denuncia ante la Junta Electoral de Zona por no, digamos... ...distribuir un debate que sea público entre las cinco candidaturas que tienen ahora mismo representación parlamentaria? Bueno, nosotros entendemos... De momento vamos a esperar a ver si hay alguna respuesta, porque efectivamente eso ha sido hoy... ...y no sabemos si todavía están pensando cuál va a ser la respuesta. No queremos precipitarnos, pero desde luego creo, creo que cualquier denuncia que nosotros podamos interponer... ...ante la Junta Electoral de Zona y al margen de la respuesta que se nos pueda dar... ...hombre, creo que lo que debería hacer cualquier candidato es decir... ...aquí estoy yo y estoy dispuesto a debatir con el resto de personas que quieren ser alcaldes. No, tampoco desechamos esa idea, pero nos parecería también un poquito triste... ...que tenga que ser la Junta Electoral la que dé un tirón de orejas a los candidatos... ...que no quieran debatir y obligarles a ello, entre otras cosas, porque posiblemente no sería posible al final. Bueno, pero si al final se establece ese debate entre los albibes y los albibes, vosotros, me dice... ...tenéis planteado ante la Junta Electoral... Nos lo estamos planteando, todavía no está planteado, pero nos lo estamos planteando... ...porque no nos parece desde luego, ni justo ni legítimo, que sean solo dos formaciones políticas... ...que vienen gobernando juntas los tres últimos años, que vienen decidiendo presupuestos... ...y partiendo y repartiendo el bacalao en esta ciudad, como a ellos les ha parecido... ...que se nos prive a todos los demás. Pero como digo, no quiero adelantar acontecimientos. Muchas gracias. Gracias a vosotros.